El acuerdo de divorcio que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina ya no pueden ocultar. El exmatrimonio quedó en el centro de la escena. El pasado mes de enero, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina anunciaban la decisión de interrumpir su relación matrimonial, luego de las imágenes que se filtraron del exduque con su amante, Ainhoa Armentia. El exmatrimonio mantuvo una reunión secreta para esclarecer la situación de su familia e iniciar los trámites de divorcio, luego de 24 años juntos y cuatro hijos en común. Mientras la infanta Cristina se refugia en sus seres queridos y sus hijos, Iñaki Urdangarín disfruta de su vida en pareja con su enamoradora, ahora que todo se aclaró con su familia. Aunque por el momento no dieron el paso de vivir juntos, los enamorados se ven a diario y disfrutan de las tardes juntos. Por el bienestar de sus cuatro herederos, el exduque y la hermana del rey Felipe mantienen un vínculo cordial y estrecho. El mayor objetivo del exmatrimonio será eludir las polémicas, para evitar que sus hijos queden profundamente afectados por el quiebre de la familia. Por lo pronto, la demanda de divorcio se podría presentar en Suiza, donde la heredera del rey Juan Carlos reside desde hace años con su hija, Irene Urdangarín. En octubre de 1997, la pareja se casó en régimen de separación de bienes, por lo que esto facilitaría el proceso de separación. Al parecer, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina también podría enfrentarse por la custodia de Irene, la hija más pequeña del matrimonio que aún es menor de edad. En la actualidad, la nieta del rey Juan Carlos reside en Ginebra junto a su madre, quien se transformó en su mayor aliada. Sin lugar a dudas, la joven ha sido una de las mayores afectadas por la ruptura de sus padres. El misterioso acuerdo privado que firmó la expareja antes de dar el sí, quiero facilitará el proceso de divorcio. Este documento, establece qué hacer y cómo seguir en caso de que se disuelva definitivamente su relación.